Exactamente Que valga madre el agua Que valga madre el agua Puto el que no se moque Ok, allá atrás me ayuden a cantar esta canción Ok, a la voz de puto el que no cante Estoy esperando mi camión en la terminal de la de oh Se la saben cabrones Estoy esperando mi camión en la terminal de la de oh Vamos a rock and rollar Quiero que me lleve muy luz ¿A dónde? Y a la chingada de aquí Todo el mundo ha brincado No me he podido consolar desde que mi novia me dejó No me he podido consolar desde que mi novia me dejó No me consuela ni la mota, ni las pastas, ni el alcohol Bien, ¿cómo dice esa armónica, compadre? Vamos a ver, señores Brincando, 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 brincando Todo el mundo brincando Y ahora todo el mundo me ayuda con el coro que dice así Yo la traté como una reina, le di todo lo mejor Le di todo mi dinero, le di todo mi amor Y sin embargo, ¿qué hizo? Estoy esperando mi camión en la terminal de la de oh Me ayudan con el coro Estoy esperando mi camión en la terminal de la de oh Se oye bien chingón, cabrones Estoy esperando mi camión en la terminal de la de oh Vamos a terminarla Quiero que me lleve muy luz a donde Y a la chingada de aquí ¡Bien! ¡Egrito! Ya se cansaron, cabrones No, esa no, los vas a poner bien pinche y locos, compadre Brincado, brincado, brincado Todo el mundo brincando, cabrones Por la mañana yo me levanto No me da ganas de ir a trabajar Chúbala conmigo y observando Que toda la gente comienza a pasar Por la avenida va circulando En la nobrera de mi ciudad Desde que siempre está trabajando En su descanso nos vamos a aclarar ¡Van a soñar, van a aclarar! ¡Soy a suena, suena! ¡Van a soñar, suena! ¡Van a soñar, suena, suena! ¡Van a soñar con el coro! Y la carencia, vamos a salarios Todo lo que gano en esta empresa no me alcanza para tragar Y la carencia, abajo, salario, abajo Y yo le digo a mi Teresa, vete, vamos a chupar Y la carencia, abajo, salario, abajo Lo que gano en esta empresa no me alcanza para tragar Y la carencia, abajo, salario, abajo Y yo le digo a mi Teresa, vete, vamos a chupar ¡Ya se cansaron cabrones!